Aviso, el siguiente video es de carácter informativo, basado en experiencias previas, es responsabilidad de cada quien el como uses esta información. Hola, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos de nuevo al canal Opinión, Análisis y lo que salga. Es un gusto estar con ustedes de nuevo, ya estamos en marzo y este año nos ha sorprendido con tantas cosas, como lo hizo la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio, más conocida como la NASA, ya que dio a conocer el primer video del aterrizaje de un robot explorador en el planeta Marte, el video es sorprendente. Si aún no lo has visto te dejo un link en la descripción para que puedas verlo en HD y a todo color. Es un gusto vernos de nuevo en esta semana que es tan importante, ya que está empezando la tercera quincena para muchos de los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Muchos otros se dieron cuenta de que tal vez este trabajo no era lo que buscaban o no se acomodaba a sus tiempos, necesidades o simplemente no les gustó y eso también es bueno ya que te quitas de un pendiente y tienes toda la libertad de dimitir. No es bueno sentirse presionado para hacer algo que no te guste, nadie debe de reprochar o criticar tu decisión de dejar el trabajo. Por fin se han disipado todas las dudas sobre el gasto de campo que cada uno recibirá para poder salir a notificar. Debo añadir que, si sigues teniendo dudas sobre el monto de tu gasto de campo, debes hablar con tu supervisor para que te resuelva todas las dudas que tengas, en dado caso que el supervisor no tenga la respuesta al momento, no te vayas a molestar. Puede que tampoco sepa, así es que permítele que pregunte a el vocal de organización y sus jefes próximos para poder corroborar esta información. A estas alturas ya debes saber cuál es la carga de trabajo, ya conoces a tus compañeros y ya es de tu conocimiento que aparte de buscar a los ciudadanos, notificarlos, llenar talones y registrar la información en la hoja de registros, el INE añadió la captura de los datos de los ciudadanos notificados en la aplicación INSA 1 móvil. En el canal tengo un video dedicado a esta aplicación, te invito a que lo revises, puede que te sea de ayuda. Bueno, en el video de hoy quiero hablarles sobre cómo el INE manejará los tiempos en que se deben llevar a cabo las notificaciones de la primera etapa de insaculación, porque hay muchas dudas sobre este tema. El Instituto Nacional Electoral tiene que llevar a cabo cierto avance de trabajo en un tiempo establecido por la Secretaría Ejecutiva. La primera insaculación consta de dos etapas. La primera, se refiere al recorrido inicial desde el ciudadano Semilla y siguiendo el orden recomendado, esto tiene una duración de un mes, iniciando desde el momento que se le entrega la carga de trabajo a cada uno de los CAE. Vuelvo a mencionar que por lo menos se tiene que tener visitados todos los domicilios. La segunda etapa constará de tener la cantidad de ciudadanos aptos, notificados y capacitados para entrar al sorteo de la segunda insaculación, así está planeado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, esta dirección tiene un mayor rango en el organigrama del INE. Para poder incentivar a todas las juntas distritales, existen premios que se le otorgan a cada uno de los vocales ejecutivos encargados de las juntas distritales, este a su vez presiona a el vocal secretario y a los vocales que los conforman. Esto sucesivamente hasta llegar a las piedras angulares de esta operación que son los capacitadores y los supervisores electorales. Este incentivo se traduce en dinero y en una oportunidad para ascender a un mejor cargo de todas las juntas distritales y juntas locales ejecutivas, si pueden acabarlo antes del tiempo establecido, es mucho mejor y con los menos errores posible, pero la mayor responsabilidad recae en los capacitadores asistentes electorales, ya que son los que tienen mayor contacto con la gente y son los más vigilados en sus actividades en campo, porque todo se tiene que hacer conforme a la ley. Si hay irregularidades por parte de estos miembros del proceso se vuelve una cadena que afecta a los vocales ejecutivos en sus evaluaciones, es por eso que los vocales y supervisores electorales piden un reporte de actividades a cada uno de los CAE. Debo añadir que los CAE y se también son acreedores a un premio al final del proceso. En un próximo video hablaré de este tema. Dejemos esto en claro, la carga de trabajo que se está pidiendo es bastante, y hasta molesta en algunos momentos. Seamos honestos, a nadie de nosotros nos gusta que nos estén presionando en un trabajo que sabemos y entendemos que debemos hacer. Pero esto es para poder tener ubicados los domicilios de todos los ciudadanos sorteados que están en la lista que se te entregó cuando se asignaron las Ares, y al menos tener llenado los talones de visita que viene en la carta notificación. De ahí se desglosa si se pudieron notificar y capacitar normalmente o si se cumplían algunas situaciones por las cuales no se pudo localizar al ciudadano o de plano rechazó la notificación, si tienen más de 60 años, etc. Esto sirve como un filtro para saber con cuántos ciudadanos aptos se puede contar. También debes estar enterados que el orden de visita que siguieron al inicio va a cambiar. Ya no tendrán que hacer el mismo recorrido porque al momento de hacerlo por primera vez y ya esté recabada la información antes mencionada, podrás armar un plan a tu conveniencia, para las revisitas de los ciudadanos que no fueron tan fáciles de encontrar. Esto ayudará a darse cuenta si los domicilios están bien referenciados, si el ciudadano no se encuentra en el país, y el nivel de aceptación por parte de la ciudadanía, a estas alturas ya debes saber el panorama de estas situaciones que te acabo de mencionar. Muchas personas en toda la república han dejado el cargo como se o cae, por las razones que sean, buenas o malas, ya sucedió. El INE ha llamado a personas que quedaron en lista de reserva para ocupar estos cargos, y ellos pueden dar fe de que tan complicado es tomar un trabajo ya empezado, y se puede justificar la carga de trabajo para los actuales supervisores y capacitadores, es por eso que es importante dejar bien referenciado la ubicación de todos los notificados, visitados y rechazados por cualquier situación que llegue a pasar. Bueno, en algunos comentarios en redes sociales, he visto varias veces la pregunta, ¿cuántos ciudadanos aptos en la lista de ciudadanos sorteados debo de tener? Y yo te puedo decir que al menos debe ser de un 40 a un 50% de tu lista de ciudadanos sorteados, mientras más personas dispuestas a participar, será más fácil para realizar tu trabajo. Y no te preocupes, tú mismo o misma te darás cuenta de quién es seguro y ayudarán al proceso, pero recuerda que existen otros factores que no puedes controlar, los motivos pueden ser por razones de salud, o si tienen algún problema familiar, entre muchos otros, que como dije antes, no puedes controlar. Otra de las cosas que he visto que hablan o preguntan sobre abrir la lista nominal, esto se refiere a la remota posibilidad de que la mayoría de los ciudadanos sorteados que nacieron en los meses de septiembre y octubre de un área de responsabilidad electoral, no cumplen con los criterios para participar como funcionario de mesa directiva de casilla. Esto va desde que no están en el país, no saben leer o escribir, no pueden participar por cuestiones de salud o rechazos masivos. En este caso el abrir la lista nominal, que vendría siendo seleccionar a personas que nacieron en otro mes, esto no les conviene a las juntas distritales ya que es un motivo por el cual pueden perder el premio que les mencioné antes. La opción que van a tomar, es que a toda aquella persona que rechazó rotundamente se tiene que convencer, para esto el CAE junto al C, deben armar una estrategia para crear conciencia y convencer a los ciudadanos que rechazaron a como de lugar. En el caso de las personas mayores a 60 años, se considerará cuáles son los mejores candidatos, y se volverán a visitar para preguntarles si les gustaría participar. El hecho de abrir la lista nominal, es muy raro que suceda, puede pasar pero. Antes de eso, los vocales de organización van a agotar todas las instancias de convencimiento que se tienen. Bueno, creo que hasta aquí dejaré el video de hoy, espero te haya gustado, no olvides dejar tu me gusta y déjame un comentario sobre cómo vives el proceso en tu localidad, también te pido a que me ayudes a compartir este video para que llegue a más gente que crees que lo necesite. En la siguiente entrega hablaré sobre qué debes hacer para evitar la frustración de esta etapa del proceso, me refiero a entender el por qué a veces te presionan tanto para que hagas este trabajo. Te agradezco mucho por ver y por tu apoyo al canal, nos vemos pronto y recuerda que, seguimos en contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!